¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alcañal En esta ocasión les traigo este especial de actores que salvaron sus carreras Gracias a un papel en cierto proyecto o película Sí, suele pasar que en ocasiones cierto papel te puede arruinar la vida Sí, pasa Pero también hay ocasiones donde un solo papel te hace volver a brillar en todo el universo Como le pasó a todos estos actores que gracias a cierto papel recuperaron su nivel A Que ese es el nivel que todo el mundo quiere en Hollywood El nivel A en Hollywood El reconocimiento del público, el cariño, etc, etc Todo conlleva gracias a un buen papel, a un buen trabajo En estos casos, de estos actores que vamos a mencionar aquí Ya hemos hablado de otros que arruinaron, ahí está el videito Por si lo quieren checar, aceptaron un mal papel Y les fue de la chingada Pero estos actores aceptaron uno y les fue de maravilla Claro, después cometerían algunos de ellos errores También lo vamos a mencionar, porque no todo les ha ido súper perfecto Pero hablaremos específicamente de la película que le salvó la carrera Y mucho pinche chisme e historias interesantes Eso sí van a encontrar aquí Así que comencemosle con este especial que estoy seguro va a ser de su agrado Así que comencemosle pues, como ya Sí, iniciamos por la primerita Comencemos por las mujeres, por las damas La señorita Natalie Portman Quien fue salvada, gracias a su papel en B for Bandita O B de Venganza Como le pusieron aquí en Nostro Rancho Una película bastante genial Muy interesante Con un mensaje muy muy cool Sirvió para levantar masas por muchos muchos años Este concepto de la película Y ven hizo una historia interesante Natalie Portman venía de haber hecho Star Wars A Star Wars le arruinó la carrera prácticamente Después de Star Wars Su agente, que fue el que le consiguió el papel en Star Wars Ya no sabía qué hacer Le trataba de conseguir trabajo en otros proyectos Nadie la quería Porque había burlas de ella por su interpretación en dicha película Y es que era terrible Y no era culpa de la actriz Porque ella es talentosa Pero gracias a Star Wars Quedó como en... ¿Cómo se le puede decir? Como en... Como se juzgó De manera que quizás no era buena actriz O sea, quedó juzgada de una manera negativa Entonces, ¿qué pasó? Nadie la quería contratar Nadie le veía talento Y le dijeron A ver, está este papel Es una película en la cual No te van a pagar mucho Como te pagaron en Star Wars Es una película con menos presupuesto Es un papel que exige mucho Es un papel interesante ¿Y qué tal? ¿Lo quieres hacer? Ella dijo A huevo Me lo voy a aventar Y se puede hacer lo que restablezca tu carrera Y lo hizo Y vaya grata sorpresa Es una película muy buena El papel de ella sobresale Es un papel difícil Complicado Muy bien realizado Y de vuelta demostró Que tenía el potencial de actuar Porque Les digo En Star Wars Dios Lo hacía terrible Pero no era culpa de ella Sino que El director Que era George Lucas Le pedía que lo actuara así Entonces parecía comedia Terrible Y bueno Pues esta película es una super pinche joya Me imagino que la han visto Claro que sí Si no deberían verla Es una masterpiece Chingoncísima Me gusta mucho Personaje muy icónico El concepto que maneja Muy bueno Estaba bien filmada Es una de esas pocas películas Este De aquella generación Que estuvieron bien realizadas Porque de repente salían Unos bodrios terribles Y esta está Bastante genial Por suerte Muy muy interesante Y bueno Natalie Chingoncísima Así de voy con peluca Chingoncísima Hacía muy buen trabajo Entonces es una Es la película que terminó Salvando Su carrera Le hubiera ido mucho peor Este papel fue crucial Para que ella después Tuviera oportunidades Como la del cisne negro De Darren Aronofsky En donde ganó el Oscar No la quise poner Como que ese papel La salvó Porque antes Este proyecto Fue el que la ayudó A llegar A Darren Aronofsky Porque si no hubiera participado Aquí Nadie lo hubiera creído Que tenía el potencial Así de definitiva Entonces gracias a esta película Después tuvo la oportunidad En el cisne negro De Black Swan Y se ganó el Oscar O sea definitivamente Merecidísimo Es una super película Me gusta bastante El cisne negro Es un peliculón Muy abstracto Muy genial Y bueno Esta película Le abrió la puerta A ese otro gran proyecto A esa nominación Y a ese Oscar Al final de cuentas Más que merecido ¿No? Así que para ella Este papel fue crucial Para llegar a ese otro Gran premio Definitivamente Y fíjense Como un solo papel Te puede abrir El camino a futuro Eso es muy muy interesante Y creo que para ella Fue súper importante Este proyecto Igual es un peliculón También eso le beneficio Claro está ¿No? Pero bueno Este pasamos al siguiente En el segundo lugar Tenemos al señorito Christoph Waltz Por el proyecto De Inglourious Basterds Si esta película De Quentin Tarantino Bastante genial Muchos la han subestimado Muchos Hay gente que no le gusta Esta película Creen que no está Como a la par De sus otros proyectos Debo admitir Que si bien No está al nivel Así como de Otros clásicos De él Me gusta mucho A mi la película Me parece muy buena Y este cabrón Que buena actuación Hace en la película De hecho Es curioso El es un actor Que viene de Europa Viene de Europa Y bueno Yo tenía papeles Pues bueno Segundones Pequeños ¿No? Un día lo vio Quentin Y dijo ¿Sabes qué güey? Te quiero en mi película Como un villano ¿No? Como el villano principal Creo que te veo el potencial Me gusta ¿No? Y lo trajo Para América Para hacer este proyecto Y Dios Nos dejó a todos Bueno Sobre todo A mí Traumado por su interpretación Tan buena Tan buena cabrón Que buena interpretación De un villano Bastardo Ahora si que El bastardo Sin gloria Le quedó Perfectamente No Es una interpretación Magistral Un villano Perrísimo De ser un actor De ser un actor Muy segundón En otros Este En Europa Era según otro más De la bola Aquí se vino a convertir Gracias a este proyecto En un actor Top A De nivel A En Hollywood ¿Cómo pasó de la nada A esto Gracias a una sola Película Esta Y consiguió un montón De chambas Un montón de trabajos Nominación Ganó Oscar Gracias a esto Y bueno La película donde Pues Brad Pitt Dijeron Bueno Va a brillar Brad Pitt Si Brad Pitt Hace un gran trabajo Realmente es el que carga La película Definitivo Pero el que se termina Llevando Todo 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 Fue el villano O sea El villano Este wey Christoph Hizo Wow Algo magistral Si no lo recuerdan Bien O nunca La han visto Véanla Y sabrán El buen trabajo Que hizo Realmente Más que merecido Y esta película De ser un acto Segundón Mal pagado Que le iba De la chingada Esta película Lo vino a convertir Le hizo la vida O sea Prácticamente Le hizo fama En Hollywood Lo convirtió En la Este Super estrella ¿No? Que se merecía ser Porque la verdad Tiene el talento O sea Dijeras tú Lo hace mal No wey Lo hace impecable Y le sale perfecto Y super creíble De esas interpretaciones Que son super creíbles Y de ese estilo Que le gusta mucho a Quentin ¿No? Quentin le gusta que sea muy realista Una interpretación Pues Tajante Y este wey Lo hizo genial Entonces Le abrió más puertas Sigue participando En muchos proyectos Hace poquito Lo vimos en Alita Salir del profesor No solamente sirve Para hacer papeles de villano Porque realmente Lo han Este Clasificado siempre en eso ¿No? También salió en la película De James Bond En un papel similar Pero bueno Es que le queda perfecto Pero en el caso de Alita Sale de buena gente Y este También lo puede hacer Entonces Vienen dos Tres películas Donde él está involucrado Y Se rumora Que me lo quieren meter En Marvel Vamos a ver En qué papel Lo van a poner ¿No? Es un gran talento Definitivamente Y fíjense Una sola película Lo convirtió De la nada En una super estrella ¿Cómo pasó? Bueno Pasemos a la siguiente Si Esta actriz Natasha Lyonne Que Dios Aunque usted no lo crea Ella tiene Actuando desde niña Aparecía En muchas Películas Papeles pequeños En series Papeles pequeños Siempre buscando Obtener el gran papel Apareció en American Pie Apareció en muchos proyectos Muchos no lo ubican Quizás de antes Pero Este Y tuvo ciertos papeles Demostrando que era Una Una Actriz En potencia ¿Qué pasó después? Pues le metió Cabroncísimo A las drogas Cabroncísimo Y Este Hasta que llegó Su gran oportunidad Después de Recuperarse En Orange is the New Black Donde este papel La volvió Prácticamente A la vida O sea La La volvió a revivir En la carrera Porque prácticamente Estaba Out O sea Esta actriz Alguien que ya se mete a drogas Volver a regresar Es muy Pero muy complicado Y la actriz Lo logró Esta actriz Lo hizo perfectamente bien Y tan solo con un papel De una serie Porque fíjense Porque fíjense que a veces Uno piensa que Solamente papeles En Este Películas Podrían salvar tu carrera Pero no necesariamente Una buena serie Un papel importante O una sólida interpretación Te puede ayudar muchísimo Como en este caso ¿No? Ella le fue de la chingada Se metía droga hasta por el rabo Le fue de la chingada En serio Se drogaba cabroncísimo De por todos lados Le dio Estuvo a punto de morir Le dio una infección En el corazón ¿Cómo te infectas el corazón? Pues imagínense Todo lo que se metía Se inyectaba de todo Entonces tenía una infección En el corazón Creían que iba a morir Estaba terriblemente mal Se recuperó Y le dio una oportunidad En este proyecto Y miren ¡Vualá! ¿No? Ha revivido Hace poco lo vimos En la muy genial serie Si no la han visto Veanla Muñeca rusa Pinche serie Esta poca Mouser Ahí la vimos de vuelta También Bueno Ya se acabó Orange is the new black Creo que ya se acabó O ya se va a acabar Pero bueno Sigue teniendo más proyectos Y viene otra temporada Quizás de Muñeca rusa Ya no con ella Pero bueno Tendrá más participación Eso es definitivo En otros proyectos Es una súper actriz Súper talentosa Y miren Su destino era Seguir adelante Gracias a este proyecto Se le abrió de vuelta La puerta A más allá ¿No? Muy curioso Todo el mundo creía Que estaba acabada Porque cada quien Que ya se mete así A las drogas Y cayó a un nivel Tan tan bajo Es difícil que se recupere Pero fíjense Un solo papel Como en este caso De Orange is the new black La Este Volvió a revivir Sale de súper lesbiana ¿No? Me encanta Es como estas Les ven a súper rudos Me encanta Me encanta su papel Chingosísima la trama Y bueno Súper actriz Vean la muñeca rusa Está en Netflix Está muy muy perruna Y bueno Pasamos al siguiente Otra historia Súper interesante John Travolta Revivió gracias A Pulp Fiction Es una historia Muy Muy interesante Tras Su éxito Por muchos años De John Travolta Hubo muchas películas Este Bueno Era un actor Muy utilizado En sin infinidad De proyectos Hasta en Mira quien habla Pero llegó A meterse En tantas películas Malas Que se convirtió En veneno Para las hadas ¿No es cierto? En veneno Para el box office Para la recaudación Por lo cual Nadie ya quería Contratarlo En ninguna película Nadie Nadie Estaba maldito La gente La gente de él No podía conseguirle Trabajo Los estudios No lo querían Había Muchos rumores De problemas Con él Era una persona Conflictiva Muchos problemas Con el hecho De drogas También Y bueno De su sexualidad Ni se diga ¿No? Porque salía Que se metía Con cabrones Y de repente Lo quería ocultar Y un chingo De problemas Definitivamente Por suerte El señorito Quentin Dijo Yo lo quiero A él Para este papel El estudio Le decía No Es que este cabrón Está maldito No lo podemos poner Va a dañar la película No Pues es que yo lo quiero A él A él Le va perfecto El personaje Y va perfecto Con la química De los actores Que es como Yo lo quiero Dijo Quentin Tarantino Y lo metió Aparte Siempre le había gustado El trabajo De dentro de otra vuelta Entonces digo Lo quiero para el papel Y lo exigió Le hicieron caso A este Quentin Tarantino Y lo metió Al proyecto Y que resultó Que esta película Lo volvió a revivir En la carrera En el cine Tras su participación Aquí Nominación al Oscar Y todo O sea Le fue súper bien Gracias a esta película Una sola película Revivió su carrera De las palabras Volvería a cagar Eso ya es diferente Que diría Ay hizo una película Terrible La basada Escrita por el mismo Escritor de la cientología Que este wey Es cientólogo Igual que Tom Cruise Y el creador De la cientología Que es un escritor O sea No mames Hizo una película Terrible Y él la protagonizó Y arruinó su carrera De vuelta Pero bueno Esta la revivió Y es un peliculón Bastante genial Este Muy icónica Fuerte Bien realizada Es un peliculón Wey O sea Lo puedes ver Muchas veces Hice una súper joya Muy cruda Del estilo de De Quentin es medio Pervertido sexual O sea Quentin le gusta la perversión Entonces esta película Tiene mucha perversión Y mucho de eso Que le gusta Quentin Tarantino Pero es una fin chijoya Y revivió la carrera De este wey Y de todos los que estaban allí Todos los involucrados En la película Todos les fue bien Después de esto Porque esta película Se hizo un súper hit Y es una película De culto Hoy en día Entonces Si algo le agradece Yo en Travolta Y muchos de los que estaban Involucrados Dentro de la misma Fue este La existencia de la misma Definitivamente Y bueno Revivió su carrera Muy interesantemente Como dije Después la cagaría Pero hay que tomar en cuenta Que Esos papeles Tan importantes Como este Solo los tienen Una vez en la vida Y este era El de él Definitivamente Y bueno Pasamos Y bueno Pasamos al siguiente El señorito John Wick Y Keanu Reeves Que venía también De una Una Línea de películas Malas Wey Después de Matrix Pues encasilló ¿No? Pues celebra de acción ¿No? Y normalmente Pues le iban muy bien En las películas Que él protagonizaba Le iban súper súper bien Entonces ¿Qué pasó? Dijeron No pues ¿Sabes qué? Este Vamos a seguir contratando Como principal Y lo contrataron En muchos bodrios Hizo Este Ay se me olvidó La película del Wey de las alas Que es terrible Que a la gente Hoy en día le gusta Yo no entiendo Por qué les gusta Este Ay se me olvidó Y también el día De la El bodrio Cuando la tierra Se detuvo Cabrón Que mierda ¿Qué pasó? Pues Lo abusaron Tanto en películas Que se arruinó Este Su imagen Entonces ya no era Una imagen Que vendieran El box office O una recaudación O que vendiera Películas fáciles Que también le dieron Pura mierda Unas películas Este Asquerosas Entonces Se quemó muchísimo Su carrera ¿Qué es lo que hizo? Se tomó una pausa Se retiró un tiempo Se fue a hacer Se fue a estudiar No sé qué Pinchas Mantras Cabrón Y este Tai chi Un montón de cosas Allí en el oriente Hizo algunas películas Independientes También por allá Pero Este Terminó regresando Con este gran proyecto Con John Wick La historia La historia Si Me mataste A mi perrito Les voy a partir A todos Su madre Esa es la historia No se metan Con mi perrito Maldito Y mata a todos Así que nunca Nunca le matas A nadie A su perrito O te puede tocar Un cabrón Como John Wick Y la vas a pagar Cabroncísimo Cabroncísima Es una pinche joya Esta película Recuerdo Ahí le pagaron poco Por hacer este proyecto No había expectativa alguna Se hizo con poco dinero Muy experimental Porque bueno Las películas de este género Cuando se lanzó Ya no eran tan populares Como antes Sorpresa ¿No? Se convirtió en un super hit Muy buenas críticas Muy bien todo ¿No? Pero Donde terminó amarrando Fue en la segunda película La John Wick 2 Creo que fue en donde Tuvo más éxito Aunque a mi me gusta mucho más La primera La primera me gusta mucho más Porque bueno Es más Es más independiente el estilo Entonces me gusta más Ese estilo como independiente Y lo del perrito Es lo máximo Lo máximo al perrito Y es una muy buena película Y le revivió la carrera Porque bueno No es que Pues si Ya no estaba en Hollywood O sea ya prácticamente Presencia en Hollywood No tenía Ni buenas recomendaciones Ni buenas Este Críticas de nada Y esta película John Wick Lo volvió a poner de vuelta En la estratosfera de Hollywood ¿No? Porque ya estaba afuera Prácticamente Si había hecho muchas películas clásicas Pero pues aún así Ya nadie lo quería En proyectos nuevos Y ahora tras John Wick Pues ahora si Ya todo el mundo lo quiere de vuelta ¿No? Y está haciendo muchos proyectos Ya Marvel lo va a contratar Para un próximo Una próxima película Y muchos así O sea muchas cosas Van a ser nuevas Y bueno Viene otra película John Wick Entonces quiere decir que Gracias a estos proyectos De John Wick Pues le ha ido de maravilla Esta Este papel icónico Nunca nos imaginamos Que volvería a regresar Como papel icónico Después de Neo Porque Neo De Matrix Fue Como uno de los Los papeles más importantes Yo pensé que ahí Estaba acabado Llegó John Wick Y prácticamente Ha hecho que nos olvidemos De Neo Muy interesante ¿No? Y bueno Va a volver a aparecer como Neo En la nueva película De Matrix A ver que tal está No sabemos como terminar Resultando eso Pero al menos Sigue haciendo buen trabajo Como John Wick Eso es definitivo Son películas de Matar a todo el mundo ¿No? Pero este Igual son divertidas Y pues bastante bien realizadas Por suerte Y bueno Interesante Un papel más Que salvó una carrera De la decadencia Claro que sí Y la número 6 Tenemos así A señorito Neil Patrick Jorge Sí A Dougie Hauser Cabrón Que revivió su carrera La cual estaba Acabada Acabada Exterminada Tras Los fracasos que tuvo De Dougie Hauser Y otras cosas Y How I Met Your Mother O Cómo Conocí a Tu Madre Fue la serie Que salvó Su carrera Sí Un papel En una serie de televisión Dirías Pues como diablos Pues sí muchachos Una serie de televisión Fue capaz de revivir su carrera En todo ámbito Lo curioso es que él Después de Dougie Hauser Se puso a estudiar Lo que siempre le gustó A la juguetería Él es abiertamente gay De hecho está casado ¿No? Con otro güey Perfectamente No hay ningún problema Chingosísima la trama Cada quien sus pinches gustas Y me encanta que estudió Broadway Estudió un montón de música Hacía musicales Hacía un montón de cosas Pero estaba totalmente Alejado de la pantalla ¿No? Él estaba En teatro ¿No? Muy talentoso Tiene el potencial Absoluto Puede bailar Danzar Brincar Jotear Lo que le dé su regalada gana Y lo hace perfecto ¿No? Y Ya no estaba en la televisión Le ofrecen este papel De Barney En How I Met Your Mother Y sorpresa Regresa Mucho mejor O con un potencial Muy grande Más grande De lo que se esperaba Muchos creían Que como había salido Del closet Ya no iba a ser aceptado Pero no En el papel Él sale De alguien straight Que se tira A todas las viejas Del mundo Y lo hace tan bien Y tan creíble Que tú le crees Absolutamente todo Es un super Mega actor Y esta serie No nomás le benefició A él También hasta A la Hannigan A esta actriz Willow Este También de Buffy También le revivió su carrera ¿No? Después también De estar apareciendo En American Pie También le ayudó muchísimo Y a muchos actores Que aparecen en este proyecto Les ayudó Menos Al principal Cabrón A Cody Cody Mulders También Está en Marvel A todos les ayudó Menos También al otro Pero al principal Ese güey Ni a mentadas De madre Cabrón Y eso que es El estelar Es lo más curioso Hasta me olvidó El nombre del actor Díganme el nombre Pero neta A todos les benefició Pero esa ya es La vibra De la persona No me imagino Pero a todos les benefició De alguna u otra manera Pero menos al actor principal Eso es muy muy curioso Pero bueno En este caso estamos con Patrick Harris Quien revivió su carrera Gracias a esto Después Tuvo apeles Importantísimos Como en los pitufos Cabrón No es cierto Pues si revivió Y si tuvo apeles En los pitufos En la primera Y en la segunda Pero bueno También en Broadway Creció mucho más Su carrera Pudo conducir Los premios Oscar Que era el sueño De él De toda su vida Y bueno Sigue estando vigente Gracias a A este A esta serie Sigue siendo muy recordado Incluso más recordado Que por Dougie Hauser Que Dougie Hauser Realmente no lo es tanto Pero las primeras Son oro puro Wey Las primeras temporadas Son lo máximo Muchos decían Es un spin-off De Friends Si Es como una copia Este Muy muy parecida A Friends Pero Tenía chistes Demasiado ñoñones Bastante bien escritos Entonces Es un clásico De series Definitivamente Y bueno Revivió su carrera Bien merecido Sin duda alguna Y bueno Pasemos a la otra más Que dirán ¿Cómo está aquí Joaquín Phoenix? Si muchachos Pero ahí les va la explicación Joaquín Phoenix Es un Fenyx Su mismo Nombre lo dice Es ridículo Pero pareciera Que si le hace honor A su apellido Y es que Ha revivido Acabado su carrera Y vuelve a resurgir Como el Fenyx Vuelve a acabar su carrera Y vuelve a resurgir No es un actor Que se dedica a hacer Chingomil Películas al año No Y otro actor O cualquier otro actor Diría Pero no mames Tengo que estar trabajando Porque de aquí vivo ¿No? Y él decide No hacer tantas películas Al año O sea su carrera Se acaba Porque prácticamente La gente deja hablar de él ¿No? Y de repente A veces regresa Y pum Un madrazo ¿No? Nominación al Oscar Este Con anteriores proyectos Que ha hecho ¿No? Y desaparece ¿No? Y de vuelta Ahora Regresa con el Joker Sin querer Ni esperar nada Más bien Y sorpresa ¿No? Es un pinche Peliculón Es la película Más importante Del 2019 Sorry A quien le cuesta Aceptarlo Pero lo es Se ha convertido En la película Del 2019 Un personaje Un personaje De cómics Manejado De una manera Totalmente A la que no estamos Acostumbrados Un peliculón Una interpretación Magistral Hay que admitirlo Está muy muy bien hecha Yo sé que hay muchísimos Ay está muy sobrevalorada Pues es que tanto Tanto decir Pues a lo mejor Llega a ser molesto ¿No? Llega a ser molesto Pues sí Definitivo Pero bueno Es que la verdad Es una riata Cabrón Una riata Y bueno Es genial Y su carrera Revivió Este Pero eso es común En Joaquín O sea En Joaquín es Desaparezco años Y de repente Resurge como el pinche Fanitz Cabrón Y vuelve a regresar Así acabo de pasar Con él No sabemos si volverá a desaparecer Pero Puede ser posible Porque él es así O sea Es un actor que Resurge de sus cenizas Y es un súper talento Digo Si pudiera aprovechar Todo el talento que tiene Tiene mucho talento Lo veríamos en chingomil Películas ¿Tú crees que no lo ofrecen? Claro que sí Le han de ofrecer mil proyectos Cabrón El problema es que No los acepta Solamente acepta Lo que realmente a él Le conviene Y le agrada Si no No lo acepta Entonces Por eso es que no lo vemos Tanto en proyectos Solamente de vez en cuando Pero cuando Resurge O reaparece Nos trae joyas De la cinematografía Como en este caso Que es un película ¿No? Que se ha vuelto icónica En generaciones jóvenes Y en las generaciones Viejas también Y vamos a ver si logra Colárselos en el Oscar Y a ver si logra Llevarse la estatuilla Porque definitivamente Tiene el potencial Para hacerlo ¿No? Y bueno La película Sigue siendo un madrazo Está cerca de llegar A los mil millones A casi nada Eso va a establecer Nuevos récords Es la película Con mejor recaudación De la historia La película Más rentable De superhéroes De todo Es un récord Ya casi llega a ser La película También más rentable Del cine En general O sea Es una película Que ha roto madres Y yo sé que a mucha gente Le molesta Pero es la verdad Se chingó a Endgame Cabrón Así pero mira Fácil Un solo cabrón Pum A su madre Muy curiosa una historia Y también es Es de esos papeles Que resurgen Tu carrera Es un claro Claro ejemplo Y bueno Pasamos a la siguiente Sí En el número 8 Tenemos a Winona Ryder La Winona Sabrosona Que revivió su carrera Gracias a la serie The Stranger Things Sí Su carrera estaba Prácticamente Acabada Desde mediados De los 90's Hizo películas Bastante geniales El joven Manos a tijeras Este Hizo otros proyectillos Ahí Interesantes Un potencial De actriz Genial ¿Qué pasó después? ¿No? En mediados De los 90's La agarraron Robando cabrón En una tienda ¿Cómo que robando? Sí Así Como cleptómana Cabrón No cleptómana No es una mentirosa Bueno Ya saben Robando cabrón Y se la La atraparon Robando Este Y bueno Llegaron a la conclusión De que bueno Sí tenía problemas mentales De hecho desde que Desde que yo la veí De joven En Little Juice También Decía Esta está toquín ¿No? Se le nota Se le va así como que La mente ¿No? Y de hecho en Stranger Things Y en la actualidad Tú notas Que se le va al avión ¿No? Si está toquín O sea Y siempre Y siempre los actores Que están Medios toquines Medios locos O les falta un tornillo Hacen papeles Magistrales Porque bueno Su mente está Tan libre Que puedes Meterte al personaje De un Con una facilidad Sorprendente Y en Stranger Things Y en Stranger Things No lo demostró ¿No? O sea Desde la primera temporada Te Ves la Ves la interpretación De ella Por querer recuperar A su hijo Y es genial Trabajo que hizo Estuvo nominada A varios premios También En Globos de Oro En las series No entran a Oscar Pero bueno En Globos de Oro Y en otras Vaftas Y en otras nominaciones Si entró Ella estuvo nominada Sin duda alguna Lo merecía Y bueno Se ha seguido apareciendo En las demás temporadas Recientemente La vimos también Temporada 3 De Stranger Things Bastante genial Se mete muy bien Al personaje Lo hace muy bien Y fue el papel Que la revivió Porque prácticamente Ya nadie Nadie hablaba de ella Nadie la contrataba Su carrera estaba Terminada Nada Así acabada Ya De cadencia Y este papel La revivió La regresó A Hollywood La regresó A que todo el mundo Hablara de ella De nuevo No ha aceptado Más proyectos Porque ella No lo ha querido No es que no se los hayan ofrecido Desde que están Stranger Things Le han ofrecido Muchos proyectos Pero no los Ha querido aceptar No ha querido Y es que le digo Que está medio toquín O sea No está bien Debo admitirlo No, no está bien Está medio tocada Pero Súper talentosa Es muy muy talentosa Y que bueno Me da gusto Que haya regresado Lo hace maravilla Stranger Things No sería lo mismo Si no estuviera ella No tendría ese Feeling O sea Los directores Nos han traído Actores clásicos De la vieja escuela En papeles importantes En esta serie Y con ese feeling Que tiene ochentero Es delicioso Por lo menos para mí Se siente Se siente como Recordar la infancia No sé Los directores lo plasman Estoy seguro que ellos Sienten exactamente lo mismo Entonces ellos Plasman su sentimiento De la infancia En la serie Y Aliens Tiene referencias a todo Entonces Lo hacen magistralmente bien Y Me da muchísimo gusto Que hayan elegido A Winona Y todo el elenco Que han elegido Está muy bien hecho Ese feeling Como Goonies Como Stand by me Como series clásicas Que es difícil recrear Porque si no tienes Un buen elenco De niños talentosos No funciona Y también si no eres Un buen director Tampoco Este Lo han hecho de maravilla Y bueno Winona Revivió gracias A este papel Merecidamente Y bueno Número 9 Tenemos Al señorito Michael Keaton Quien revivió Gracias a Bird Que me recuerdo Cuando lo estaban Filmando Decíamos Que mierda Están haciendo Porque veías El disfraz Del Birdman Dicías Que mierda Se va a transformar En Birdman O como está El asunto No lo entendíamos Y pues Andale pues Que simplemente Jugaron con el nombre De Birdman O sea Realmente No es que la película Se base En En ese personaje Comiquero De animación Si no Solamente toma Elementos Como la trama Del mismo Para situar Que existió Una película De él Pero No te la muestran Solamente te dicen Que existió En algún momento Y te cuentan Toda la historia De la decadencia Del personaje Del actor Que en si Es una referencia A como le fue Realmente En su vida Normal o real A Michael Keaton Tras haber abandonado El papel de Batman Es una Es una Doble crítica Una doble Interpretación Eso es porque Lo hizo tan Tan genial Y estuvo nominado Al Oscar Super Merecido ¿No? Keaton Después de Batman Pues si Entró en decadencia Ya no hizo muchos papeles Ya no le ofrecía A nadie Participaciones También hay que admitir Que él es Sigue siendo Es Y sigue siendo Un poquito especial Es complicado Trabajar con el actor No es fácil Y eso le cerró Muchas puertas Entonces después de Batman A él le ofrecieron Un dineral Por seguir siendo Batman Después de que Tim Burton Abandonara la franquicia Él no quiso A pesar de que le ofrecieron Muchísimo dinero No quiso hacerlo Después se arrepintió Y dijo Lo hubiera hecho ¿No? Este Que bueno que no lo hiciste Keaton Gracias Gracias Ya sé que perdiste Mucho dinero Pero gracias Que bueno que no lo hiciste Después dijo que lo hubiera hecho Pero que bueno que no lo hiciste Y Iñárritu Siempre le gustó El trabajo de Keaton Y dijo Tengo este proyecto Es Un proyecto diferente Independiente Contado de esta manera Una narrativa distinta Este Lo quieres hacer Y aceptó No ganó mucho dinero Realmente Fue el proyecto Porque Iñárritu No lo iba a pagar tanto No tenía mucho dinero Pero que buena película Es Mucha gente no la entiende Mucha gente no entiende El ritmo No entiende El El Salseo De la película Los diálogos rápidos ¿No? Las conversaciones Las referencias Hay gente no la entiende Mucho Pero es una pinche joya Y como está filmado Es lo máximo Esos Esos planos Que no se cortan Y todo que está hecho A la par Para que funcione En el momento En el que está ocurriendo Está muy bien hecha Muy muy bien hecha Entonces este Me gusta mucho El trabajo que hicieron Este Con este proyecto Sin duda Es Este Lo máximo Y bueno Keaton Se merecía el Oscar Cabrón Se lo merecía Yo no sé Porque chingado Se lo dio Al otro pendejo Ese flaco Baboso Cabrón Por haber interpretado Al Este enfermo Que no se podía mover La interpretación De Keaton Bueno es un actor De la vieja escuela Este Hizo una interpretación Magistral Es una Metáfora De su vida Wey Y no le dan El pinche Oscar Cabrón Ese tiene que estar En el listado También de los Actores Que merecieron el Oscar Y no se lo dieron Cabrón Porque es que Si no mames Yo estaba Y cuando no se lo dieron Yo dije No mames Estaban encabronados Pero no pase lo mismo Que con Joaquin Phoenix Ahora con el Joker Que les quemo los Oscars No no es cierto Pero bueno Es que Neta se lo merecía Y se lo dieron Al otro pendejo Terrible Pendejo Que no ha hecho Nada con su Oscar Cabrón Nada Puras pendejadas Este actor Se lo merecía Michael Keaton Se lo merecía Pero bueno De eso lo daremos En un video Definitivamente Esta película Le abrió la puerta A muchos proyectos más Muchos Muchos películas Le llegaron a ofrecer Aceptó ya todo El actor Dijo Chinga su madre Denme dinero Y ha aceptado todo Salió en Spiderman Le ofrecieron muy buena lana Le ofrecieron en Robocop Le dieron muy buena lana Y así Ha hecho ya muchos proyectos Más que nada por dinero Dijo Ya no vuelvo a rechazar nada Chinga su madre Y bueno Corre el rumor De que va a regresar A ser Batman del futuro No va a Sí por favor Warner Por favor Agarren un buen guionista Agarren a este actor Hagan Batman del futuro Batman Beyond Ya Por favor En serio Por favor Pero bueno Pasemos al indiscutible El actor Que sí Redivió su carrera Le dio un giro De 180 grados 360 Sería completo 180 grados O sea Redivió su carrera Decadencia total Sin lana Sin trabajo Sin Fama Sin nada Metido en drogas No mames O sea Es increíble Este es el cambio más grande Por eso Está en el primer lugar Señorito Robert Downey Jr. Por Iron Man Y es que el actor Viene de familia de actores El papá era muy buen actor Y Pues siempre estuvo En sets Y creció Desde joven Siendo actor El talento Nato Lo heredó del padre Definitivo Pero Pues nunca tuvo limitantes Entonces No había nadie que le dijera Wey no te drogues ¿No? No Pues es tu vida ¿No? Y el wey se metía Todo lo que encontraba Estuvo No una vez en la cárcel Dos Tres Cuatro veces Atrapado en muchas ocasiones Con posesión de drogas Accidentes Sobredosis Horrible Todo el mundo decía ¿Cuándo se va a morir Robert Downey Jr.? ¿No? Así era la historia ¿Cuándo se va a morir? Porque Cada rato había noticias De problemas de drogas Con él Entonces Que era de En algún momento Pues va a chinflar a su madre ¿No? Por suerte Nos Llegó su esposa Su esposa fue la que lo ayudó muchísimo Su esposa lo ayudó Y salió adelante Y se superó de las drogas Y llegó Jon Favreau Quien era su amigo Desde jóvenes Eran muy amigos Y dijo Mira Tengo este proyecto Creo que te va perfecto ser Tony Stark Para este nuevo Este Subdivisión Que está abriendo Disney Con Ahora Marvel Que tienen Marvel Y van a hacer películas ¿No? Este No te prometo mucho pago Le dijo Te voy a pagar muy poco Porque no hay presupuesto ahorita Pero la idea de esto Es que crezca ¿No? Pues órale Me la aviento ¿No? Le pagaron poquito Le pagaron muy poquito Creo que 50 mil dólares O sea Casi nada Wey En serio Casi nada O sea Que le pagaron más Fue al otro pendejo ¿No? Que se fue después Y El wey aceptó La expectativa de la película Era Nula No les miento Nula Había muchas películas superiores Ya en ese entonces Spider-Man 3 Spider-Man 3 Entonces éramos de otra más ¿No? Y llega esta Y nos marca una tendencia Mejorada del estilo De las otras películas Que lleva la esencia Pero mejorada A un aspecto Más seria Y respetando totalmente El concepto De los superhéroes Como las tiras cómicas ¿Qué pasa? ¡Pum! Explota Como debe ser Y se hace un pinche Peliculón Que abre el universo Cinematográfico De Marvel ¿Y qué hace? Abre la carrera De Robert Downey Jr. De manera Gigantesca Le vuelve a abrir Las puertas En Hollywood Vuelve a revitalizar Su carrera Le vuelve a ir De maravilla Hace las películas De Sherlock Holmes En Iron Man 2 Le volvieron a pagar Poco Pero no importa Lo ofrecerían Después en Avengers Este un porcentaje Del 10% En recaudación Lo cual le hizo Ganar un chinga Mandar de dinero Lo mismo pasó Con Iron Man 3 Que le dieron Un porcentaje Del 10% Se ganó Casi 100 millones Por Iron Man 3 Y se revivió Su carrera ¿No? Super Super Interesante Tristemente Pues ya Nos lo quitaron ¿No? Ya Está bien Porque ya estaba Ya estaba a vetar Que bueno O sea tuvo 10 años Muy buenos de películas El mismo lo decía ¿No? Yo quiero hacer esto Hasta donde crea Que está bien Yo ya no puedo hacer Más películas de acción Y eso porque Pues ya a mi edad No lo da para tanto ¿No? Entonces ya hizo dinero Hizo muy buenas películas Hizo su tiempo apropiado En un universo cinematográfico 10 años Creo que es bastante Buen tiempo Muy bien aprovechados Creo yo Y ya se acabó En Avengers Endgame Su presencia ¿No? Lo cual está muy bien Entonces me gusta Que haya sido Aparte su cierre Fue épico Estuvo muy bien Fue Todo el mundo chillamos Todos chillamos Entonces fue épico Entonces Si un papel Le abrió una carrera A alguien Este fue Definitivamente Este Iron Man O sea es indiscutible Definitivamente ¿No? Pero bueno muchachos Aquí termina Este video Pero no esperas A ver su opinión Al respecto De todos los actores Mencionados aquí Sin duda Estos papeles Les han salvado la vida A todos estos actores Definitivamente Como dije antes Hay casos donde Se les arruina La carrera Pero en esta ocasión Estas películas Los han salvado Los han vuelto a poner En el foco Del público En la vista Del público En el interés De todos Algunos La han cagado Y han trabuelto Por ejemplo Y otros Siguen estando vigentes Gracias a esos retornos ¿No? Sin duda Es interesante Me gustaría saber Su opinión Al respecto De esto Cuéntame ¿Qué otros actores Hay que han sido Este Icónicos Gracias a un papel Han revivido su carrera Me los pueden decir También ya saben Aquí en los respectivos Pues Comentarios Y ya saben muchachos Si no están suscritos Pues el pinche Debe de venganza Se lo da a presión En la noche Por debajo De la cama Y les va a poner Las greñas En las patas Les va a jalar Las patas Que se me hace muy chistoso Así que suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suben al canal Hay videos Todos los días Aunque usted no lo crea Ya sea un especial Como en este caso Un video de curiosidades Un video de reseña Chismes Noticias De todo un poco Siempre hay algo interesante Por aquí en el canal Para que tengas la campanita activada Los videos se suben En la madrugada O muy temprano 3 o 4 de la tarde U 8 o 9 de la noche Si tienes la campanita activada Te avisará Si no sucede De igual manera Mete al canal a estas horas Y así no te perderás Pues de nada Bueno muchas gracias Por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Si tu lo viste Y fue de tu agrado Haz un chingosísimo like Compártelo Donde puedas compartirlo En todas partes del universo Facebook, Twitter Grupo de Whatsapp En el grupo de la tanda Del Whatsapp Como no Con la prima La vecina La prima se le rima No es cierto A los vecinos Los compañeros de la escuela La comadre El compadre Los de la chamba Ya sabes que compartiéndolo Con quien quieras Recomendando al canal Ayuda mucho Que siga existiendo Y siga adelante Así que muchas gracias Recuerden seguirme En el Facebook Crítica oficial En Instagram también Crítica oficial En el Facebook Si me vas a encontrar Noticias, avances Regalitos Regalos de pasos Para primeras anticipadas Y muchas cosas más Siempre hay algo interesante En el Facebook Y en el Instagram Es una red social más personal Mándame un request De friend Una solicitud de amistad Ahí los voy aceptando Igual es divertido E interesante Y también ahí pongo También noticias O cuando sale algo De regalitos También ahí pongo Lico cosas Así que Síganme también por allá Y bueno Ya nada más por último Me falta agradecerles A los que siempre están apoyando A esta comunidad De este canal Así para que siga existiendo Gracias Si tú quieres ayudar Los links están en la descripción Del video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que desees En Platón De un dólar a cinco dólares O con la opción De miembros del canal Que te cuesta desde Veinte pesos Cuarenta y nueve pesos Que obtienes beneficios especiales Por apoyar de esta manera Por apoyar de esta manera Este canal Esta comunidad O pues Tienes insignias especiales Emóticos especiales Este Regalitos de De códigos De juegos de código Y bueno Hay videos exclusivos también Y en los en vivos Tu nombre aparece en verde Que esto ayuda Que sea más fácil De leer los comentarios Que hayan algún día De los en vivos Son a las once Treinta de la noche De lunes a viernes Bueno En la semana más bien A veces no habrá Y viernes y sábados A las doce de la noche Chequen siempre La pestaña De la comunidad De Crikside Ahí publica Cuando va a haber Algún en vivo O en el Facebook También Y bueno Si le caen a los en vivos Eso pone bastante Genial Hablamos de todo Chismeamos Cotorreamos Son horarios de México Por cierto Para que sepan A qué hora más o menos Llegarle Entonces Que hayan algún día Los en vivos Y bueno Si tú quieres ayudar también Pero no tienes Landa ni presupuesto No te preocupes Esta opción Que no cuesta nada Viene el video completo Dando tus likes Ayudando a compartirlo No lo descargues Ilegalmente Venlo en YouTube Porque este canal Existe gracias a las vistas Y esos comerciales Que te aparecen Si eso es lo que ayuda A que este canal Siga existiendo Así que gracias Por verlo Directamente En la plataforma de YouTube Muchas gracias Y bueno muchachos Aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión Respecto De estos actores Cuáles hicieron falta Cuáles recuerdan Con aprecio Este Cuéntame todo el chisme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega Awww ¡Suscríbete!